Hola a todos, bienvenido. Hoy voy a leer de un libro titulado Arquitecturas Modernas de Centroamérica, editado por Mauricio Quiroz Pacheco, Hans Ibelings y Andrés Fernández y publicado por el Observador Arquitectura. También se estará de acuerdo, aunque por razones completamente distintas, que alguna arquitectura, por ejemplo de Bulgaria, no tiene por qué figurar en estas páginas. Aquí, las razones principales son que en el pasado, Bulgaria ha participado primero a la órbita de influencia bizantina y luego a la rusa, y que su importancia en la actualidad es tan marginal que su omisión resulta perdonable. Prólogo al lector de Nikolaus Persner, Esquema de la Arquitectura Europea Puede parecer extraño el hecho de comenzar la introducción a un libro sobre arquitecturas modernas en Centroamérica con una cita de 80 años de antigüedad, de una publicación europea y, sobre todo, eurocéntrica. Sin embargo, es bastante apropiado. Cuando se trata de la historia de las Américas, a Centroamérica se le ha dado el tratamiento búlgaro. Centroamérica, ese bloque continuo de naciones que incluye a Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ha sido un punto ciego constante para la mayoría de los críticos, historiadores, arquitectos y otros estudiosos. La región se considera tan marginal en términos de su producción de arquitecturas modernas que su omisión se considera perdonable, incluso en libros y exposiciones dedicadas exclusivamente a América Latina. La historia de la exclusión casi total de las arquitecturas modernas de Centroamérica se remonta a la exposición y publicación Latin American Architecture Since 1945 de El MoMA y Henry Russell Hitchcock, donde solo dos proyectos centroamericanos, sospechosamente ambos de Panamá, se publicaron. El Hotel Panamá, 1950, del arquitecto estadounidense Edward Darrell Stone y la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad de Panamá, 1949-1953, diseñado por los panameños Guillermo de Ruz, René Brenes y Ricardo Bermúdez. En 1969, New Directions in Latin American Architecture de Francisco Bullrich, pasó por alto la arquitectura centroamericana, al igual que lo hizo en 2004 Latin American Architecture, 1929-1960, Contemporary Reflections, editado por Carlo Brillenberg. Pero incluso Arquitectura moderna en América Latina de Luis Carranza y Fernando Luis Lara, un impresionante libro que cubre múltiples episodios menos conocidos de la cultura arquitectónica de América Latina, presta escasa atención a América Central. Lo mismo puede decirse de Barry Berghold, Carlos Eduardo Comas, Jorge Fernández Liernur y Patricio del Real, en la notable secuela de la exposición y el catálogo del MoMA, Latin American in Construction, Architecture, 1955-1980, 2015. Entre las publicaciones más recientes que encajan en ese patrón de omisión se encuentra el capítulo Centro y Sudamérica, 1920 de actualidad, de Felipe Hernández, en la última edición de Sir Bannister Fletcher's Global History of Architecture. A pesar del título, Hernández no habla de ningún arquitecto o proyecto centroamericano en particular. Sin embargo, plantea un punto importante que también es relevante para esta publicación. Hernández afirma que Centroamérica, como región geográfica, no está exente de contradicciones y observa que las Naciones Unidas clasifican a México como parte de Centroamérica, mientras que, agrega secamente, otros lo discuten. Nosotros estamos entre quienes lo discuten. A nuestro entender, y para el propósito de este libro, Centroamérica comienza al sur de la frontera de México y continúa hasta la frontera de Panamá con Colombia. Es cierto que Belice tiene una presencia decepcionante, si acaso la hay en esta publicación. Somos conscientes de que nosotros mismos podríamos estarle perpetrando el tratamiento búlgaro cuando afirmamos que su colonizada existencia como Honduras Británica y su independencia relativamente reciente lo convierten en un caso atípico en la historia del siglo XX de la región. Si bien está más allá del alcance de este libro, vale la pena señalar que América Central no es el único punto ciego dentro de América Latina. En América del Sur, las arquitecturas modernas de Ecuador o Paraguay, por ejemplo, están sufriendo una invisibilidad más o menos comparable a la centroamericana, siendo eclipsadas por los bien publicados logros de países como Argentina o Colombia o, no hace falta decirlo, Brasil o Venezuela. Algunas partes del Caribe también están subrepresentadas en las historias arquitectónicas. Las historias de América Latina a menudo se ven obstaculizadas por un sesgo neocolonial. Como afirma con razón Hernández, hasta hace muy poco los edificios de América Central y del Sur fueron seleccionados para su inclusión en las discusiones sobre la historia de la arquitectura del siglo XX, sobre la base de su similitud estética con precedentes en Europa y América del Norte. El resultado fue una engañosa impresión de homogeneidad, elogiando la apropiación de formas y técnicas de la arquitectura moderna a las condiciones geográficas y ambientales de la región. En consecuencia, una amplia gama de prácticas y expresiones arquitectónicas han sido excluidas del registro histórico de la arquitectura de América Latina del siglo XX. Estos incluyen la arquitectura indígena, las interpretaciones creativas que las clases medias y trabajadoras hicieron de los estilos extranjeros, ya fueran clásicos o modernos, o simplemente las construcciones especiales de los pobres, donde vive la mayoría de la población. Sin negar la urgente necesidad y el valor de investigar todas las expresiones y historias de la arquitectura, esta colección de ensayos y imágenes se limita intencionalmente a las arquitecturas modernas, en plural, en Centroamérica, así como deliberatamente toma como unidad el Estado-Nación. Cada ensayo trata de un país, explorando el papel de la arquitectura en la construcción de la nación. La premisa de este libro es que las arquitecturas modernas en Centroamérica fueron impulsadas por un conjunto de complejas motivaciones internas y externas. Esas arquitecturas no solo fueron concebidas para adaptarse a poblaciones en crecimiento, dar forma a sociedades en desarrollo o expresar los principios de una nueva nación, sino que también fueron un claro intento de unirse, en palabras de Margaret Mead, a la comunidad moderna de naciones. Incluso si las arquitecturas modernas constituían solo un porcentaje bastante pequeño de la producción total de edificios en América Central, ciertamente superaron su peso en términos de significado simbólico. A menudo, los proyectos modernos funcionaron como pars prototo para los desarrollos sociales, económicos y culturales deseados o como los marcadores de una posición aspiracional para un futuro estado de modernidad. El papel de la arquitectura en los procesos de construcción de naciones es un argumento importante para que nos apeguemos a un enfoque de país por país. Otra razón es práctica. Todavía no hay suficiente investigación arquitectónica transnacional entrelazada para pintar una imagen convincente de las arquitecturas modernas en Centroamérica al unísono. Sin embargo, los casos de transnacionalidad son evidentemente importantes en los desarrollos de la región, como lo subraya, por ejemplo, la carrera de Alberto Liner Díaz, que nació en Nicaragua, estudió y trabajó en México antes de ejercer por el resto de su vida activa en Costa Rica. Como ha observado Mauro Guillén en Modernismo sin Modernidad, el auge de la arquitectura moderna en México, Brasil, Argentina, 1890-1940, la arquitectura moderna latinoamericana floreció en entornos sin una modernidad existente. Esto puede ser una simplificación excesiva, pero quizás los más exitosos ejemplos de arquitectura moderna generalmente no son los proyectos productos del alto desarrollo de una sociedad industrializada. Más bien, los proyectos excepcionales a menudo son anteriores a la madurez de un sistema de producción industrial y entregan de alguna manera y en partes iguales los futuros prometidos y las promesas futuras. También es revelador que muchos ejemplos posteriores de arquitectura moderna una vez divorciados del Estado y de sus ambiciosos programas públicos decepcionen en comparación con los primeros proyectos modernos cuyo éxito no se ve disminuido por su aproximación imperfecta a sus ideales. Dado que las economías de la región dependían principalmente de la producción agrícola nunca hubo un fuerte incentivo para industrializar completamente Centroamérica. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una industria a gran escala sí hubo un impacto territorial a gran escala de la modernización con la creación de obras de infraestructura vía fluviales ferrocarriles y carreteras para abrir Centroamérica a la explotación comercial y a la conexión continental. Proyectos excepcionales en este sentido son el canal de Panamá que se inauguró dos semanas después del estallido de la primera guerra mundial al otro lado del mundo y el tramo centroamericano de la carretera Panamericana que comenzó en 1937 con Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras y Guatemala entre los firmantes de la convención sobre la carretera Panamericana. El modernismo afirma Guillén proliferó en América Latina principalmente en lugares donde contaba un patrocinio estatal y una disciplina arquitectónica profesionalizada. Aunque sus argumentos no se refieren a ningún país centroamericano sus observaciones ciertamente se aplican a la región. Según Guillén la arquitectura moderna se basó menos en un sector industrial sofisticado y más en un sector público con ambiciones de construcción explícita y en el surgimiento de profesionales de la arquitectura. El éxito del modernismo dependía de estos dos factores. A la inversa si el patrocinio del Estado y la profesionalización de la disciplina eran requisitos previos para la arquitectura moderna la arquitectura moderna era el arma preferida de los arquitectos del Estado. Las nuevas formas y los métodos de construcción no tradicionales ofrecieron medios para labrarse un papel sociocultural distintivo lo que evidencia que los arquitectos eran indispensables no solo por sus habilidades profesionales sino también por su papel en los procesos de modernización. Para el proyecto de construcción de la nación el lenguaje moderno ofreció una prueba del llamado progreso y los medios para hacer que los edificios cívicos se destacaran. También evidenció el papel del Estado como único motor capaz de desarrollar y organizar la sociedad. Así las arquitecturas modernas centroamericanas florecieron en su mayor parte a través de importantes proyectos cívicos a menudo incorporando instituciones estatales nuevas o reinventadas. La sede de nuevos fondos de pensiones y seguros administrados por el Estado bancos nacionales hospitales y campus universitarios públicos instituciones culturales como museos y bibliotecas personificaron las arquitecturas modernas de América Central. Llama la atención la ausencia de grandes proyectos de vivienda pública y en relación con ello la planificación urbana. Mientras que el modernismo europeo, mexicano y sudamericano está profundamente conectado con la planificación urbana y la vivienda social y la arquitectura norteamericana es predominantemente corporativa, la fuerza del modernismo centroamericano es principalmente su naturaleza institucional. Ask for the book at your local bookstore. Thank you for watching and see you in the next video. Bye.